Buenas a todos, en este vídeo quiero mostrarte cómo borrar juegos de tu PlayStation 5. El proceso es muy fácil y también te servirá para desinstalar aplicaciones. Todo lo que tienes que hacer es situarte encima del juego que quieres borrar o desinstalar. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con Gran Turismo. Me coloco encima de él y pulso el botón Opciones del mando. A continuación aparecerá un menú. Aquí tan solo debes pulsar sobre la opción Eliminar para desinstalar el juego de la consola. Es importante recordar que aunque borres el juego, las partidas guardadas se guardan en la consola y si tienes PlayStation Plus se subirán a la nube, por lo que podéis volver a descargar el juego más adelante y mantendréis las partidas guardadas. Y el proceso es exactamente el mismo para borrar aplicaciones. Por ejemplo, imaginemos que quiero borrar Spotify. Simplemente me coloco sobre la aplicación. Pulso el botón Opciones del mando y en el menú que aparece pulso con la X en la opción Eliminar. Como veis es un proceso muy fácil. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!